RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión 8 de la mañana, 54 minutos, eso no se hace antes de salir al aire, hombre, señor Mire, usted estaba hablando al inicio del noticiero de nombramiento en la Secretaría de... Desarrollo Económico Ah, Desarrollo Económico, sí ¿Qué información tiene de eso, hombre? Pues la que logró ayer que sí va a dar ese nombramiento y digo que sí va a dar o se va a dar porque no estaba registrado oficialmente en la gobernación no lo han hecho en la cuenta, en las cuentas de la gobernación así es que es un mero comentario que hay de la llegada de... ¿es Juan Manuel? Juan Manuel de... Palacio Luna Juan Manuel de Jesús, Palacio Luna Ah, Juan Manuel de Jesús Sí, señor Claro, ahí está Pero está la Universidad de los Andes, ¿no? Sí, sería el nuevo Secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación del Chocó Entonces, parece indicar que ese anuncio se haría en las próximas horas Sí, señor Se está esperando a que se haga público, como lo dice usted Oficial Sí, hemos hablado con algunas personas muy cercanas al doctor Juan Manuel Palacios Luna y al parecer se está esperando desde que se dé ya el decreto Ya el tema fue definido, concertado Sí, señor El gobernador Sí Apenas que el gobernador lo oficialice Exacto Muy bien, me parece que es una buena adquisición la que hace la gobernación, el equipo de gobierno Es un hombre joven, bien formado, con anhelos de cosas Entonces, yo creo que este tipo de nombramiento de alguna manera oxigena en la administración Sí, señor Y sobre todo que es una persona, hombre, que también, igual que la Secretaría de Salud Departamental No están en el rollo del tema político, ¿no? Sí Son más técnicos, son gente muy bien capacitada Están permeados todavía por el partidismo, así Exacto Están arraigados Muy bien capacitados, igual que muchos chocuanos también Y son hombres que van a ser nuevos, entre otras cosas Estos muchachos tienen otra mentalidad, quieren proyectarse Sí A figuraciones más altas El otro Juan Manuel, sí, viene muy vinculado a la Universidad de los Andes Y ha participado también de muchas causas en favor del departamento Que se han dirigido desde la Universidad de los Andes ¿Cuántos años puede tener este joven? Yo creería que Juan Manuel debe andar por los 30, 32 años más o menos, si no me equivoco Bien, hombre joven ¿Sabe que no ha cambiado mucho? No Entre otras cosas, un excelente jugador de fútbol, ¿oyó? Ah, eso me da, eso sí conocí en su momento Un número 10 muy bueno Estuvo a punto de, apúntalo Estuvo muy cerca de jugar fútbol profesional Pero prefirió los estudios ¿Qué equipo lo tuvo en Amira, no sabes? Sé que anduvo por Medellín, pero no sé si en Nacional, en Envigado, en Medellín Pero sé que anduvo por ahí Muy bien Perdimos un futbolista, pero nos ganamos Es economista, ¿no? Él es economista, sí Como su padre también, ¿no? Como su padre, sí, señor Doctor Oscar Palacio Oscar Bernardo Palacio Sánchez Entonces, esperemos pues que se haga público, que se haga oficial este nombramiento Público ya es oficial, que esperamos que sea Exactamente Ocho de la mañana, 58 minutos, Álvaro Bueno, señores, algo más antes de irnos a nuestro final ya del noticiero en el día de hoy Muy bien, muy bien, muy bien Es Álvaro, Álvaro es un campeón, el tipo me tira duro Mire, eh... Perdónalo porque no sabe lo que hace Es una cortina ahí Sí Una cortina de humo Sí Todo negro Permítame felicitar, hombre Hoy hay un cumpleaños, un nuevo cumpleaños Está cumpliendo año el médico oficiatra Julio Cutén Oh, qué bien, hombre Roycovich O sea que... Y yo lo ahí con... Ah, ya Los Japami nuevamente de celebraciones Sí, señor, está con uno de sus mejores regalos ¿Y esa es la pinta de hoy? Es pinta bogotana, señor Es una pinta... esa, una... una... una pinta... eh... rola 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 Una pinta rola, sí, señor ¿Quién debería estar de comprado ayer? ¿Quién? Dios mío, Díaz Ah, sí, señor Sí, señor Hoy mucho vallenato ayer, te digo, Dios mío, ayer Yo le hago el favor de julio Si tiene una de julio, solo julio es el más grande, ¿no? El otro es el gran Césitar, Navi El hijo mayor de... de julio y que me atrevo a decir que es uno de sus mejores regalos Sí Uno de los mejores regalos que ha recibido En la vida En la vida, sí, señor Fisiatra Fisiatra, sí, señor El hombre de ortopédicos del Pacífico también Sí, señor Exactamente, el mismo El mismo que viste y... y calza Felicitaciones al médico Al médico Ni porque me hubiera puesto de acuerdo ¿En qué? Usted dice felicitaciones y yo digo lo mismo al mismo tiempo El coro ¿En coro? Eso está bien, eso está bien La invitación al programa, entonces Nos fuimos Ahí otro cumpleaños, ¿no? No, no, ya, ya, ya Ayer también cumplió la amiga... Juni Juni O ayer o fue hoy Ayer también con Mariani cumplió Mañana cumple Marjorie Anderson, ¿cuándo cumple? Pero la niña es... la niña es Mariani, ¿no? El viernes cumple Anderson ¿Sí? Sí, señor Dios mío, bendito ¿Sabes qué? El viernes... el lunes no nos esperen, ¿no? ¿Qué? Sí, sí, sí Para que no haya sido el modelaje ese de estos días Uy, no, 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 no Ni acuerde ni hablar de eso Deme la fecha y le creo, dígame la fecha ¿De... el viernes? Sí ¿Sí? ¿Podemos utilizar el viernes? ¿Podemos decir que el COVID estará de cumpleaños este fin de semana? ¿De quién? El COVID estará de cumpleaños este fin de semana Señores, nueve en punto de la mañana A todos nuestros televidentes, nueve y un minuto Todos nuestros televidentes, muchas gracias por atendernos en estas dos horas de información Los esperamos mañana jueves con lo que suceda en las próximas 24 horas en materia de noticias aquí en nuestro departamento Entonces, los dejamos entonces ahora con el profe en casa RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión